El fútbol es como la vida. Juega sabiendo que el éxito no es un accidente. Sabes que ganar depende de tu pasión, de perseverar, de entregarlo todo en la cancha y en la vida. Debes enfrentar a tus oponentes, bloquear tus temores y anotar tus puntos cuando tienes la oportunidad. Sabes que la victoria es de todos y los ojos de muchos están puestos sobre ti. En la cancha no te representas a ti mismo, tampoco solo a tu equipo, porque llevas sobre tus hombros los sueños y la esperanza de todo un país. También nosotros sabemos que nuestro trabajo representa el talento, el empuje, el valor y la garra de todo un país. Nosotros somos la Selección Colombia TI. Sabemos que la confianza y la credibilidad vienen del esfuerzo, de la innovación, de la dedicación constante y la pasión por lo que hacemos. Hay empresas del sector que tienen nichos que han tenido un posicionamiento en el mercado internacional muy importante. En el caso de nuestros pensiones, eso nos da la oportunidad, están en diferentes países internacionalmente y en el tema de desarrollo de software a la medida en el mercado de Estados Unidos. El éxito que ha tenido Carvajal es tener una estrategia definida de cinco años. Hemos invertido en el talento, esta es una industria donde lo fundamental es el conocimiento de la gente, el equipo de trabajo con el que contamos. La creación de clústeres en las principales ciudades de Colombia han generado un gran impulso a la ingeniería local. De los temas más importantes que nosotros tenemos que manejar es continuar impulsando el país hacia las tecnologías correctas y poder salir a crear propiedad intelectual. Los grandes jugadores nos reconocen con una gran capacidad de innovación y capacidad de desarrollo de nuestros ingenieros. Vamos marcando la senda para todo el grupo de compañías que vienen siguiendo y creciendo para que seamos de talla internacional. En MBM el gran logro que ha tenido es poderse consolidar durante estos 20 años de historia, ser una compañía muy fuerte a nivel regional. Venimos preparándonos hace mucho tiempo para este momento y hemos adoptado todas las metodologías y normas a nivel internacional para competir con otros países y a otras elecciones. Que quede el trabajo para mí, es una bendición más. El trabajo es el motor que permite que yo haga realidad todos mis sueños. Trabajamos en equipo porque sabemos cuáles son nuestras metas. El trabajo en equipo es la clave del éxito. Por eso, si todos tenemos las mismas metas, vamos a llegar más lejos. Toda idea que tiene cualquier persona debe ser estructurada por medio de un grupo. Ese grupo de personas deben aportar con toda su capacidad al logro de ese objetivo. Decidimos no escuchar las voces que nos atacan y que intentan intimidarnos con la derrota. Esta es una industria de conocimiento y nosotros no somos ni mejores ni peores que nadie. La diferencia radica en qué colectivo toma la decisión de hacer el esfuerzo para destacarse a nivel mundial. Creer en la innovación. Y creer en la innovación es convivir con bastantes derrojas. Volver a arrancar de cero, volver a planear el escenario objetivo, buscar los recursos claves, invertir en la gente. Obviamente eso toma tiempo porque uno al principio se asustaba mucho, ya no tanto, y sigue uno para adelante. La industria TI colombiana es un equipo que sabe que los campeones se hacen de sus propios sueños. Afrontamos los desafíos y cuando trabajamos lo hacemos por nosotros, por nuestras familias, nuestros compañeros, nuestra industria. Por Colombia. Hemos decidido dejarlo todo en la cancha y alcanzar la victoria.